En The Biojo Rose van quedando todas listas en su versión 4 de Biojo Rose, van quedando todas listas, la partida no demora, se dio la partida en The Biojo Rose, es bastante buena, rápidamente por la parte centrada, salió en el emplar Bonita Bianca, salió huyendo en la punta, por la parte de adentro pasando Frostiani, va desarrollando gran velocidad, por fuera va quedando en el emplar Nojeno Gainer, va avanzando tercero, de cuarto se está colocando Midnight Discweet, va avanzando hacia el cuarto lugar, de quinto por fuera, va quedando en el emplar Playing With The Boy, ha quedado en el quinto lugar, de sexto por dentro se está metiendo Frosty Margarita, el comando mantiene Frostiani, ha dominado el comando por tres largos, segundo está corriendo Bonita Bianca, está en la segunda posición, tercero por dentro se está colocando Frosty Margarita, de cuarto a cabeza pasando Nojeno Gainer, va pasando por fuera en el cuarto lugar, de quinto adentro, va quedando Midnight Discweet, va quedando en el quinto lugar, de sexto ha quedado Playing With The Boy, acercándose a los 650 metros, el comando mantiene Frostiani, mantiene el comando por cuatro cuerpos, segundo ataca Bonita Bianca, tercero va pasando Nojeno Gainer, va pasando rápidamente por fuera desde la tercera posición, el comando mantiene Frostiani, tres largos en el comando Nojeno Gainer, sale a buscar al puntero, tercero va quedando Playing With The Boy, ha quedado tercero, entró a la recta final, el comando mantiene Frostiani, mantiene el comando por tres largos, segundo está corriendo Nojeno Gainer, está en la segunda posición, el comando lo sigue defendiendo Frostiani, cuatro largos mantiene Frostiani, cinco largos Frostiani, con Héctor Díaz, se está mandando a cambiar en The Boy and Rose, Frostiani, seis largos, siete largos Frostiani, de Ruiz Rodríguez, se está ganando The Boy and Rose, con Héctor Díaz de punta a punta, segundo Midnight Discweet, tercero está finalizando Bonita Bianca, de cuarto finaliza Nojeno Gainer, Nojeno Gainer